Bienvenidos y bienvenidas a nuestro espacio de historia del arte urbano. En el vídeo de hoy vamos a hacer un recorrido por diferentes festivales de arte urbano más conocidos de España. Comenzamos con el Festival Asalto, en Zaragoza. El Asalto es el Festival Internacional de Arte Urbano que desde el año 2005 inunda durante varios meses las calles de la ciudad de Zaragoza, con propuestas artísticas, participativas, vanguardistas e impactantes desarrolladas in situ por artistas urbanos y colectivos artísticos del Paragama Nacional e Internacional. Con el paso de los años, este festival ha adquirido un notorio peso específico en la programación cultural de Zaragoza, erigiéndose en una de las pocas propuestas que prevalece en el tiempo y que cada año se adapta y reinventa. Graffiti, intervencionismo, artesanía digital, fotografía, muralismo, plantillas, stickers, escultura, arquitectura, diseño... Todo tiene cabida en el Festival Asalto. Desde Zaragoza viajamos a Madrid para conocer el Madrid Street Art Project. Este no es un festival, sino que es una organización dedicada a propiciar, apoyar y poner en valor el arte urbano a través de la realización de proyectos y actividades relacionadas con la intervención artística en el espacio público. Entre estas actividades están los safaris urbanos o los talleres con artistas, la mediación para la intervención artística en espacios públicos y otras iniciativas de interés, partiendo como escenario Madrid, y con el objetivo de contribuir a la reflexión, animar a los ciudadanos a disfrutar del arte urbano y callejero y respaldar a sus creadores. Ejemplos como Arte al Cubo, Festival Cultural en las Calles de Rivas, Calle, Pinta Malasaña y Urbanity son algunos de los festivales que realizamos. Desde Madrid viajamos hasta Castellón para conocer Miao. En el año 2014 la pequeña población de Fanzara no estaba en los mapas y solo la conocían los vecinos y los habitantes de la provincia de Castellón. Pero a partir de este año comenzó a estar presente en el mundo artístico gracias a la iniciativa de dos vecinos del pueblo que consiguieron contagiar al resto de los habitantes de la población. En estos momentos hay más de 100 obras en las calles y fachadas de Fanzara. También se ha dado cabida a la danza, a la fotografía y a la escultura.